Segunda carrera pedestre infantil regional por un nuevo desafío. Organiza Institución Educativa Nº 56009 de Chumo de la ciudad de Sicuani. Participan niños y niñas, categorías pre-infantil, 2 kilómetros, 9 y 10 años, nacidos en el 2006-2007, infantil, 4 kilómetros, 11 y 12 años, nacidos en el 2004 y 2005. Inscripciones en la Secretaría de la Institución Educativa 56009 de Chumo. Informes al celular 958-40-1900. La competencia será este 15 de julio del 2016. Autorizado por la UGEL Canchis. Auspicia Municipalidad Provincial de Canchis. Gestión 2015-2018.